Yo soy Lunita y les voy a contar un secreto. Hacérquense más... ¿Listos? Nací en el bosque de Chiquitipum y nací rodeada de seres mágicos. Como mis chiquiadas y los alushes. Soy muy traviesa y tengo un gran corazón. Cuando he estudiado en Harvard, la escuela de hechizaría, descubrí algo que deben saber. Tengo el superpoder de convertir en realidad todo lo que me imagino. Bueno, casi siempre. ¿Quieren escuchar una de mis morrocohistorias? Estoy segura que les van a rayar. Un día, no hace mucho, se me instaló una garrapata gigante en el pelo. Me daba muchísima conversión. Este ser habitante en mi cabeza me rascaba y me rascaba y me rascaba todo el día. Me rasqué tanto que mi pelo parecía un algodón de azúcar. ¡Esponjo dérrimo! Al verme con los alushes me mandaron a conseguir el shampoo a Placagreñas. Me dijeron de una cueva mágica donde vivía el tigrefante. Muy gruñón. Cuando por fin encontré la prueba... Digo, 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 la cueva tuve que entrar en puntitas para no despertar al pesado este. ¿Pero qué creen? Mi melena esponjosa se atoró justo en la entrada y tuve que hacer el llamado especial. Y el llamado especial es este. Para que vinieran los alushes al rescate y con unas pulzas salvar mi greñero. Al entrar a la cueva del tigrefante se había despertado del peor humor. Pero por suerte, en ese momento usé mi poder y pensé en palomitas de chocolate de colores. Se le antojaban y al fin convencí a la criatura de intercambiar el shampoo por las palomitas. Se veían tan ricas las palomitas que decidió cambiármelas por el shampoo mágico. Sí, se veían buenísimas hasta que escondí unas en mi pelo esponjocito. Por fin logré salir con el shampoo. ¿Pero ahora cómo lo voy a aplacar? Tuve que ir con mis amigas las chiquiadas para que me hicieran un baño burbujeante donde pasó Amorón ahora cepillándome. Hasta que no tuve una greña fuera del lugar. Si les gustó esta luna aventura no olviden suscribirse y darle like aquí abajo. Nos vemos para otra Morroco historia. Bye.